Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestro blog Acorde. Vamos con el logo y ya volvemos con el video. La canción que vamos a aprender hoy se llama Solo Tú de nuestra autoría. Vamos con los acordes. Grande, poderoso, eres majestuoso, solo Tú, Señor, solo Tú eres mi Dios. Grande, poderoso, eres majestuoso, solo Tú, Señor. Solo Tú eres mi Dios. A Ti te alabo, a Ti te exalto. Eres Señor y mi fortaleza, mi fiel amigo en toda prueba. A Ti te alabo, yo a Ti te exalto. Eres Señor y mi fortaleza, mi fiel amigo en toda prueba. Grande, poderoso, eres majestuoso, solo Tú, Señor. Solo Tú eres mi Dios. Grande, poderoso, eres majestuoso, solo Tú, Señor. Solo Tú eres mi Dios. Eres Señor y mi fortaleza, mi fiel amigo en toda prueba. A Ti te alabo, a Ti te alabo, yo a Ti te exalto. Eres Señor y mi fortaleza, mi fiel amigo en toda prueba. A Ti te alabo, yo a ti te alabo. Grande y poderoso Eres majestuoso Solo tú, Señor Solo tú eres mi Dios Grande y poderoso Eres majestuoso Solo tú, Señor Solo tú eres mi Dios A ti te alabo A ti te exalto Eres Señor y mi fortaleza Mi fiel amigo en toda prueba A ti te alabo Oh, oh, oh Yo a ti te exalto Eres Señor y mi fortaleza Mi fortaleza Mi fiel amigo en toda prueba Eres Señor y fortaleza Mi fiel amigo en toda prueba Yo te alabo y a ti te encendo Eres Señor mi fortaleza, fiel amigo en toda prueba Grande poderoso, eres majestuoso Solo tu Señor, solo tu eres mi Dios Porque tu Dios es mi corazón, gracias Señor Eso es todo por hoy, esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda que en la parte de abajo, en la caja de descripción Puedes conseguir todas nuestras redes sociales La pregunta de la semana es, ¿por qué le das gracias a Dios? Nos vemos este próximo viernes con un nuevo videoblog Chao, chao y bendiciones Chau